Si yo fuera a Maradona, me vería como yo Si yo fuera a Maradona, presta cuatro porterías Si yo fuera a Maradona, con la mente y con la vida Si yo fuera a Maradona, perdido cualquier lugar La vida es una tumbola, veloce de día La vida es una tumbola, y arriba y arriba La vida es una tumbola, veloce de día La vida es una tumbola, y arriba y arriba Si yo fuera a Maradona, me vería como yo Si yo fuera a Maradona, me vería como yo No me venga a mi por sí Si yo fuera a Maradona, saciando mi oración Pa' animarles a la mujer, que yo soy el gran brazo La vida es una tumbola, veloce de día Navidad sonatombola, ya arriba, ya arriba Navidad sonatombola, veloce de vida Navidad sonatombola, ya arriba, ya arriba